Hola, muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos todos a otro nuevo video, mi nombre es Maricruz y por este lado estamos en el estado de Missouri, pero soy allá de San Agustín del Maíz, Michoacán y pues aquí, hoy es día sábado y pues hoy vamos a hacer unas enchiladas aquí con mis hermanas y ahorita ya van a ser, son las 3.13 y quedamos a ver si llegaban a las 4 y pues ahorita aquí yo ya ando lista, miren aquí ando lista, miren ahorita ya si no todo me enchilo con el chile de las enchiladas y luego la blusa blanca y así ando lista y miren mis zapatos también como los que están porque yo creo que yo voy a hacerlas o entre todas las vamos a hacer ahorita a ver a ver como, como está, como le hacemos y pues ahorita aquí y pues ahorita aquí les comparto a ver que, que les puedo compartir y si los invito si no se han suscrito aquí mi canal que se suscriban solo se le pucha donde dice suscríbete y ya ese es todo ahí para que mi canal siga creciendo y siga aquí adelante con los videos y ahorita y ahorita miren yo ya iba a picar, a picar, a moler, a moler el chile más bien y aquí ya está, estoy prendo la luz porque, está bien oscuro este y aquí ya está, estoy prendo la luz y aquí ya está, estoy prendo la luz y aquí está desmoronado y allá en el refrigerador tengo más por si falta nada más que ahí ya no cabía en el traste y también aquí está el chile bojillo ya ya molido nada más le molí ajo y le puse poquito orégano y sal y eso es todo y ahorita yo creo que voy a rebanar este cebolla porque la cebolla si no nos acordamos de, yo no me acorde de la cebolla y pues ahorita voy a rebanar porque ya ven que siempre hace falta la cebolla para las enchiladas y ahorita déjenme rebanar la lechuga, la cebolla y miren el video que anterior que les enseñé que fui a la yarda que había comprado el cuadro pues miren aquí si quedó el cuadro para la cocina quedó bien bonito como este cuadro quería uno para ponerla y siempre me espero el tiempo para ver si me lo encuentro en la yarda porque luego están nuevos están bien caros y este me lo dieron en que? 5 dólares creo y así quedó miren bien bonito aquí en la cocina y ya combina los colores con el color de la cocina y también aquellos cuadros que están allá también pues ya 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 combinan aquí con con el color y así quedó mi cuadro miren bien bonito y pues aquí aquí ahorita ya ya hizo el juego con los demás cuadros y así quedó mi cuadro miren bien bonito ¡Gracias por ver! 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 así pero pues si hay que arrimar las cosas para la semana y ya ven que entre semana ya no salió uno o ya tienen que trabajar y ya no andar en la tienda y si ya ya tienen sus cosas para la semana y pues ahorita aquí manos a la obra que acomodar todo